Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana, buenas noches Juanca. Buenas noches Juan Carlos, buenas noches a todos. Hoy el frío la trajo rápido, buenas noches Patricia Moreno. Buenas noches Juan Carlos, la noche más fría, una de las noches más frías. Buenas noches Joana, ¿por qué había tantos autos estacionados en la calle Salta frente a la sala de sepelio? Desgraciadamente hoy, esta mañana, comenzamos la mañana en la provincia de San Juan con un siniestro vial y la muerte de otro joven de 19 años. Este joven se había incorporado al ejército como soldado voluntario, de acuerdo a lo que informaba esta mañana la fiscal. Presumen que quizás la velocidad lo llevó porque iba solo. Chocó contra el bulevar, la rueda de la moto, y salió despedido a pesar de que llevaba casco, impactó contra un árbol y falleció. ¿Iba un compañero al lado que dice que vio cuando se despistaba? Iba más atrás, vio el accidente, exactamente. Un compañero de él venía manejando. ¿Iban a trabajar? Claro, iban a ingresar a tomar servicio. ¿Qué puede pasar con esas cosas, estas muertes tan extrañas? ¿Es el frío, es el horario, el exceso? Quizás habrá ido muy rápido y perdió el control de la moto porque no venía ningún vehículo que pudiese hacerlo. Y en esa zona tampoco veían que hubiese algún desperfecto muy pronunciado en el pavimento. ¿Hay horas especiales, doctor Alcalá, que el ser humano más fácil es que se despiste o que tenga lagunas o durante todo el día es igual? Cuando hay deprivación de sueño. Cuando hay deprivación de sueño. Claro. Pero es por el sueño, no por el horario. Claro. Porque me dicen que muchos accidentes se producen, por ejemplo, a las 2 de la tarde. ¿Qué es uno de los horarios? Pero eso es si ha comido. Si ha comido. Con la digestión. Bueno, eso puede ser. Pero es mucho más frecuente cuando el número de horas conduciendo supera cierto límite y cuando ya es hora de dormir. En este caso particular no sabemos las causas. Y lo segundo, que alguna vez lo vamos a tener que analizar, es si las motos son apropiadas para trasladarse en el día a día. Ese es otro problema, porque las motos hoy tienen un sistema de frenado de moto chica y tiene velocidad de arriba de 100 kilómetros por hora. Pero la mayor cantidad de muertes es por bicicletas en San Juan. 10 a 6 era la proporción hasta mayo. Sí, de hecho Uruguay cuando pone a funcionar la ley de alcohol cero, el primer número que ven como favorable es que disminuyen los muertos en bicicleta, atropellados por otros que no iban a bicicleta. Hoy día nos decían, Juan Carlos, que en el 2023 hubo 55 personas fallecidas víctimas de siniestros viales. Y en lo que va de este 2024 ya llevamos 36 muertos con el de esta mañana, con este joven de esta mañana. A mí lo que me preocupa son las muertes sin intervención de terceros, porque esto está indicándonos algo y en San Juan no sé si las autosias están indicando cuál es la causa. Las causas pueden ser variadas, incluida una hipótesis de quitarse la vida. Pero estamos hablando en general, por favor, nada que ver con este caso, pero es posible también. Eso, hay a veces que un problema cardíaco, hay a veces que la subida de azúcar o la bajada de azúcar. Es decir, hay variables que hacen que te puedas desvanecer dos segundos y eso es mortal. El otro tema es el celular. Sí. Y antes era el cigarrillo, no sé, por ahí alguno sigue fumando con el cigarrillo y se cae la ceniza caliente y hay gas. Comenzamos con las noticias. Bueno, Juanca, uno de los temas de debate que es en la mesa de café, se planteó hace unos días, es si la Cámara de Diputados puede sugerir a los senadores que apoyen tal o cual proyecto o si el mismo gobierno lo puede hacer. En general dice que la sugerencia es aceptable, pero no un orden, ¿no? Hubo en años anteriores proyectos de ley de la Cámara de Diputados de San Juan, en donde le decían a los senadores ante determinado tipo de ley que la Cámara de Diputados vería con agrado que se votara de determinada forma. No tiene ningún valor, nada más que sentar una posición y los senadores representan a la provincia que es lo que decide el órgano legislativo de esa provincia. Porque aparentemente, aparentemente, se están negociando obras públicas si tenés un apoyo en el Senado a la ley de base. En este caso la Cámara de Diputados. Y en este caso es el interés provincial, pero el interés provincial está por sobre el senador, está por sobre el partido al que pertenece el senador o no. Por diputado, en este caso diputado nacional, que es lo que tienen que votar. O en este caso diputado nacional. Yo no, la Cámara de Diputados de San Juan no ha opinado nada. Es que a lo mejor coinciden las mayorías de los senadores o de los diputados con la Cámara. Sí, lo que en la práctica, sacando la parte de que si está bien o está mal, en la práctica hoy la Nación está dándole obras o está destrabando obras más fácilmente a provincias que le pueden otorgar más votos. Está bien, está mal, esa es otra discusión y ha ocurrido siempre. Pero provincias que pueden otorgar más votos tienen más facilidad para negociar obras públicas que están totalmente paralizadas. Por ejemplo, yo he visto este fin de semana que sigue haciéndose la autopista el tramo de Mendoza. Hasta la valla. En cambio, no está haciéndose el tramo de San Juan. Bueno, hoy Orrego estuvo con diferentes funcionarios, estuvo con la ministra Petroveno, pero también estuvo con el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Lo que quedaron en destrabar en la Ruta 40 Sur, San Juan-Mendoza, acá hay financiamiento del BID, con lo cual no es plata que pone la Nación. Estuvo licitada incluso esa obra. Está todo listo, está la plata, todo. Después está la planta de tratamiento Rawson del Cerrillo Barbosa, que está también bastante avanzada y falta destruir principalmente una parte y eso es lo que van a terminarlo. Subsistema cloacal de Hachar, la tercera parte, el acueducto Grand Tulum y el acueducto del Tambillo Rodeo. Esas son las obras que anunció el gobierno de la provincia que ha ido a negociar Orrego con el jefe de gabinete. ¿Qué va a pasar con viviendas que están terminadas en un 70%? Eso es más complicado de trabajar. Yo creo que la provincia está empezando a poner plata de fondos propios para ir terminando esos barrios. Bueno, hoy cambió de mano nuevamente la fábrica de galletitas. ¿Qué historia la de la fábrica de galletitas? Una historia que empezó con lo que era Sassetru. Sassetru, ahí estaba viendo un poco de información, fue la primera multinacional que tuvo Argentina. Sí, Sassetru era Salimey, era el ministro de Economía y era la SA de Sassetru. Sassetru y el otro... Truco. Truco. Esos eran los tres socios. Tiempos del peronismo y el regreso de Perón. Esa etapa. Sí, la cuestión es que era una multinacional en serio. Con un porcentaje muy alto de exportaciones argentinas lo hacía Sassetru. Y en 1976 puso 25 millones de dólares para hacer la fábrica de galletitas de San Juan. Justo cuando empezó... Eso fue cuestión de don Eloy Camus. Y a poquito tiempo empezó el gobierno militar y el gobierno militar empezó a presionar porque tenía hasta banco propio. Y ya lo había agarrado el rodrigazo. Y empezó a presionar para que se vendiera. Incluso los metieron presos a los dueños. Sí, sí. Esto es un juicio de lesa humanidad que hoy todavía no se define y que puede definirse en cualquier forma. Pero la cuestión es que estuvo cerrada cuántos años la fábrica. Muchos años. Yo recuerdo que volvió a comer la galletita cuando Gioja hizo la gestión con Kirchner y por aquí no era comer la galletita. Claro, en 1997 la compró Dilexi. Sí. Y seguía trabado. ¿Por qué? Porque no tenía promoción industrial. Un día Dualde se fue de viaje. Presidente provisional del Senado, José Luis Gioja. Le dieron dos minutos a la presidencia como presidente de la nación. Y firmó lo de la fábrica de galletitas, la parte impositiva. Y se destrabó la fábrica de galletitas. Y empezó a funcionar. Y empezó Dilexi. Pero con eso no terminó porque obviamente no es muy viable una fábrica de galletitas en San Juan. Salvo que se exportara a Chile, porque era la idea. O para la región. Sí, sí. La cuestión es que venía muy mal y la compró Pépsico, una multinacional. Vos dijiste, bueno, ya está, fábrica de galletitas. Se hacían las galletitas Toddy, entre otras, que es una marca muy conocida. Y otra vez mal Pépsico. Lo volvió otra vez Dilexi con Tía Maruca. Concurso preventivo hace cinco años. Casi fundida. Volvieron a levantar concurso preventivo. Y ahora lo ha comprado, viste, las... Tía Maruca lo tenían. Tía Maruca. Pero ahora lo ha comprado a otra empresa que está en un crecimiento muy grande, que son, viste, esas pepitas de girasol, que son bastante conocidas, que son un snack. Sí. Bueno, es la que ha comprado ahora. Tía Maruca ha comprado todo Tía Maruca. Dentro de eso la planta de San Juan. La planta de San Juan es muy importante en producción. Mira, yo... Es una historia similar a lo que es el país. Yo la visité cuando era una fábrica fantasma. Era como pasar por el subterráneo que unía bajo el muro de Berlín, la parte este de la parte oeste. Y había dos estaciones cerradas que eran fantasmas, ¿no? Bueno, lo pasé una vez. Entonces, esa es la impresión que me causó entrar en esa fábrica inmensa, con todo parado durante mucho tiempo. 22.000 metros cuadrados tiene, imagínate, de fábrica. Está bien. Bueno. La historia de la fábrica de galletitas que es un poco la historia de la República Argentina. De los últimos casi 50 años. Casi 50 años. Patricia Moreno. Hoy el Ministro de Salud de la provincia, Amilcar Doblades, habló específicamente de este crecimiento que hay, como en el país, en la provincia, de las enfermedades respiratorias, que dijo que se ha alcanzado un 48%, pero se estima que el pico máximo va a ser en el mes de julio. Y lo que advirtió es que hay dosis de vacunas y hay mucha gente, especialmente de los que están en la franja de personas que tienen patologías de base, que son personas de riesgo, que todavía no se vacunan. Bueno, indicó que habrá que esperar el mes de julio, que va a ser mucho más crudo y vamos a llegar al pico, pero que la gente debe ir a vacunarse. Joana, ¿qué tenemos? Y que vamos a hablar que ahora, en un par de minutos, ya comienza el partido. Todo el mundo hablando de la selección argentina, su partido por segunda fecha de la Copa América contra Chile. Scaloni ya confirmó a los jugadores y hizo tres cambios a lo que fue el equipo que jugó contra Canadá en la primera fecha. Acuña sale, entra Taglia Fico, sale Ángel Di María y entra Nicolás González y va a entrar Enzo Fernández en el lugar de Leandro Paredes. El resto, siete de igual, ya están los once jugadores confirmados para que en un minuto empiece la segunda fecha de la Copa América. A las diez. A las diez de la noche. Por eso va a terminar antes la ventana. Sí, eso cabe recordar. Hemos llegado a un acuerdo con la Comebol. Nos llamó Messi cuando le llamamos por el cumpleaños a Messi y nos dijo, miren, vamos a las diez, ¿cómo nos va a decir por el cumpleaños? Y este canal transmite, creo. Claro, sí, así que después de la ventana comienza el partido. Son los dos acontecimientos importantes de hoy en día. Así es. Este, bueno, el tema de María, puede entrar en el primer tiempo, puede entrar en el segundo, pero es un jugador de un tiempo. Creo que Messi también va siendo un jugador de un tiempo y también cada vez más uno lo ve jugando en el medio campo, ¿no? Sí. Porque tiene una cabeza muy especial, pero la velocidad hoy en día le juega en contra, ¿no? Y vos fíjate que dentro de esta Copa América, que decíamos Uruguay, que le ganó bien a Panamá, y Brasil, y Brasil ayer empató 0 a 0 con Costa Rica. Sí, sí, es muy difícil la Copa América. Bueno, nos acompañan hoy entonces el doctor Gustavo Alcalá y Facundo Casella, nuestro columnista en informática. Sí, cobrás en euro. El casi todólogo. No, no. Enseguida vamos a hablar de qué es lo que se viene con la inteligencia artificial en materia de salud. Yo creo que va a haber algunas especialidades que van a tener que ir pidiendo, no sé, haciendo cursos de otro tipo. Pero Juanca tenía una pregunta para hacerle al doctor Alcalá. Inteligencia, las recetas. No, porque el primero de julio empiezan las recetas digitales. En San Juan, la hora social provincia ya lo tiene, con lo cual va a seguir así. Las demás todavía no se van a hacer hasta fin de año principalmente, porque todavía no lo reglamenta la nación, pero van a convivir los dos sistemas. Pero entre los principales motivos que dicen que es bueno esto para los farmacéuticos es por la letra del médico. En serio, ellos dicen que incluso los farmacéuticos tienen un grupo de WhatsApp en donde muchas veces consultan a ver quién entiende la letra de determinado médico, porque hay farmacia especialistas en determinado médico. Pero la letra del médico dice que se terminó ese problema. ¿Dónde se origina lo de la letra del médico? Y de tanto escribir a la macana. Cuando vos querés hacer una historia clínica tenés que ponerle la fecha de nacimiento, creo que es para calcular el signo del zodíaco, y cuando son de escorpio y de este capricornio le cubren más. Me parece que la principal ventaja va a ser, al margen de que pueda haber alguna letra que no se entienda, claro, eso ya ocurre en otros países. Que si quieren averiguar si se está haciendo un mal uso de antibióticos o bueno, si se están usando remedios del siglo XIX o del siglo XXI, eso se sabe en tiempo real. O incluso un médico que sea fanático de determinado medicamento. Puede ser también. Les digo una ventaja de algo que ya se aplicó. El tratamiento de la hipertensión arterial, los ingleses lo cambiaron en el año 2007. Les recomendaron a sus médicos que lo cambien. Y eso ocurrió muy rápidamente. Ese cambio a la Argentina todavía no llegó. Hoy se siguen recomendando los remedios que Gran Bretaña pasó como a Di María. Así como es un jugador de un tiempo, hay remedios que son de un tiempo pasado. Y sin embargo acá se siguen usando con muchísima frecuencia. Pero una misma droga, hoy me pasó. Un calmante, querotolaco, por ejemplo, hoy la marca. Entonces me dicen en la farmacia, está el original. Y hacer el original es determinado laboratorio y vale el doble. Pero ¿cuál es la eficacia si es el mismo componente? En ese caso es bien fácil. Hay dos o tres enfermedades que son fáciles. Si te calma el dolor, igual que el otro, son bioequivalentes. Ahora, si uno te calma el dolor y el otro te hace ver el partido el primero y el segundo tiempo con el dolor, quiere decir que o la cantidad de droga activa o la forma en que se disuelve dentro tuyo y se absorbe y llega al lugar que hace falta, no es igual. Cuando hay remedios, te voy a dejar un ejemplo bien fácil, que disminuye el número de latidos del corazón. Unidad coronaria, llega alguien que dice que toma tantos miligramos de un remedio. Si vos le das de verdad los miligramos de ese remedio, los latidos le bajan a la mitad. Pero con esa marca que está comprando, que se hace en una fábrica de galletitas, ve tú a saber dónde, no tiene efecto. Es una mentira de que existen cinco remedios con cinco precios distintos y que son iguales. Eso es como pensar que hay cinco hoteles, son todos hoteles. Uno tiene cinco estrellas y el otro tiene una estrella. ¿En qué se diferencia? Bueno, entonces en el Almada hay corrupción. No, porque ellos te dejan elegir. Está bien, pero se autoriza un medicamento con tantos gramos de la droga principal y después no tiene esos gramos. No, puede que los tenga. Hay que ver si todos se absorben, si llegan a donde corresponde, en la concentración que hace falta, esa es la parte que cada empresa en secreto diseña para sus consumidores. Me decía un amigo que le llegó una partida vía Mercado Libre de la pastilla azul y que no funcionaba. Y él creía que lo habían engañado. Pero con esta explicación puede ser que... Sí, cómo se conserva, cuándo se vence, hace cuánto tiempo que lo fabrican de la misma manera, si está sometido al calor o no, ustedes compren algunos remedios que se fabrican en Japón y vienen con algo para evitar la humedad dentro. Que tal vez en San Juan no sea un gran problema, pero en otros países con más humedad, sí. Diseñar un remedio es complicado y que haga el efecto que nosotros queremos y no un efecto adverso también. Y hay dentro del mismo medicamento, farmacias que lo tienen con frío. Claro, hay algunos que necesitan... No tienen el frío y es el mismo medicamento. Bueno, uno de los dos va a funcionar mejor que el otro. También, por lo general, somos bastante reticentes a seguir las indicaciones que hay. Por ejemplo, nosotros podemos ver estos octógonos que en otros países funcionan bastante bien y en Argentina y en San Juan no le pasamos mucha piola. A tal punto que pueden estar de esas galletas, papa fritas, lo que sea, en las escuelas de kioscos saludables, y uno dice, mira, no es muy saludable. Yo te digo que esos octógonos los termino odiando, porque el 90%... Pero son ciertas. No puede, son ciertas. Hay estudios que vienen de Chile. Tal vez le ganemos en fútbol, pero nos están ganando en salud. La ley de ellos comenzó en 2012. Y se implementó en el 2016. Entonces, por el tiempo que ha transcurrido, ya hay estudios. ¿Quiénes fueron los dos cambios? ¿Cuáles fueron los dos cambios o dónde se observaron las disminuciones en cantidades muy significativas? En alimentos aparentemente saludables e incluso publicitados como saludables. Bajaron los yogures 25%. Bajaron los yogures del consumo. Claro, exactamente. Las compras, en particular en esa franja que le preocupa a los legisladores, que son los niños. Y disminuyeron las gaseosas y disminuyeron esos postres lácteos que se venden también como... Porque antes le podían poner light, si tenían menos grasa. No, es por el sello del azúcar, por el sello de la grasa y el de las calorías. Los sellos se entienden bien y lo segundo que pasó en Chile y está empezando a pasar en Argentina es que los fabricantes intentan que su producto no tenga tantos sellos. Porque empiezan a elegir el que tiene, si hay dos marcas parecidas, el que tiene un sello en vez de tres. Entonces se empiezan a reconfigurar algunos alimentos. Eso sería bueno. Como pasa en otros países. Hay alimentos que se pueden vender en Argentina, pero no en otros lugares. Entonces, si bien falta para ver el impacto en nuestro país, porque es más nuevo, lo tiene ya México, Chile ya lo dije fue el primero, lo tiene Perú y lo tiene Uruguay. Y están todos de acuerdo que no funciona otro método. El que funciona es el del octógono negro. Que no dice cantidades, dice que las calorías que proporciona ese alimento están desequilibradas. Tiene demasiado de sodio, de grasa o de azúcar. Es bastante probable que tengamos resultados. Por supuesto, esto es una medida. No va a cambiar el destino de la obesidad. Pero es una medida de algo que funciona en Argentina. Es una buena noticia en Argentina. Sobre todo en los que tienen mucho azúcar. Porque si la diabetes es de las enfermedades de este momento... Claro. Pongamos un ejemplo que se entiende clarito. A pesar de que el rótulo está cuando hay más de 10% de azúcar. Si nosotros vemos una gaseosa, las calorías que nos proporcionan vienen del azúcar en un 100%. O sea que no hace falta ser especialista para darse cuenta que ese es un alimento desequilibrado y desequilibrando. Pero ¿por qué esta gaseosa el octógono es más chiquito? Bueno, es que han hecho un estudio en Argentina y en 3 de cada 10 no cumplen bien la ley. O porque no está en la parte frontal o porque está oculta la parte frontal o tiene dos frentes o porque es más chico. Pero eso pasó en otros países también y a la larga, porque si no vienen las multas, se tienen que adaptar. Me parece que no lo vamos a ver de inmediato, pero tiene que estar el complemento que ustedes dijeron. En Chile no se pueden vender productos con sellos negros en los kioscos de las escuelas. Eso está faltando todavía en nuestro país. Y ahí es donde se funden todos los kioscos. No, pero por lo menos algunos niños no explotan. Sí, sí, yo sé que hacen. Y la economía de Chile no sufrió tanto como pintaba. Aparentemente, y según dicen los especialistas, no se afectó la economía. Quizá haya que innovar en los productos de alimentación. Vamos con Patricia. Hoy, desde el Ministerio Público Fiscal, se dieron cifras que fueron bastante preocupantes a raíz de que se condenó hace pocos días un informático que tenía más de 30.000 videos pornográficos con menores de 13 años. Y se informó que en la provincia de San Juan, cada 36 horas se dan alertas a través de los diferentes IPED de las máquinas sobre pornografía. Es decir, son 20 al mes, por lo cual se está trabajando. Hubo, desgraciadamente, a pesar de que se han detectado las personas, se han detenido, en la cárcel hay solamente 7 personas. El resto está en libertad condicional, con prisión, que tienen que cumplir determinadas pautas, pero esto se sigue investigando. A propósito de esto, el caso Elam, con el del chico... Loan. Loan. Loan, que está en todos los medios a toda hora. Ahora hay dos hipótesis. Una que era con fines sexuales, que lo roban, y otra que es muy común en ese sector de corriente y del norte argentino, la venta o entrega de niños, cuando hay familias numerosas, ¿no? Se entrega a una familia y se vende normalmente. O sea que la banda que lo secuestra puede ser a lo mejor para venderlo, porque dicen que a ese edad, 4 o 5 años, si tiene una vida mala y le mejora la vida, se olvida pronto el chico. Esto es lo que decían los medios de Buenos Aires. De todas formas, es una cuestión aberrante y que espero que se resuelva. Y no sé qué sentido tiene que aparezca de pronto la ministra Bullrich con toda gendarmería, con todo el ejército, con todos ahí... Sí, a 12 días de desaparecido ya no tiene ni sentido que vaya. Sí, no se han cerrado la frontera, no se ha hecho nada. Y es todo un show así montado. No sé cuál es el sentido que tiene. Eso, el show. Sí, pero aparte va a entorpecer, porque llegar 12 días tarde, encima como es una autoridad, ahí van a estar todos al servicio de ella en vez de andar buscando. Entonces, tarde y mal. Sí. Bueno, veamos cómo termina. ¿Vamos al corte? Vamos al corte, enseguida vamos a hablar con nuestro informático. Patricia Moreno. Hoy se conoció a raíz de estas obras que se tratan de terminar en la provincia de San Juan, que el sector 5 del servicio penitenciario ya tiene un 84% de avance de obra. Y esto va a permitir descomprimir porque en este sector hay un pabellón abierto que va a ser controlado por cámaras y demás, y 200 nuevas celdas. Joana, mañana tenemos música. Mañana hay concurso de intérpretes en la ventana cada vez. Van quedando menos participantes para esta primera etapa. Y como venimos, ya bastante seguimos con géneros muy variados. Tendremos rock, folclore y cuarteto. Muy bien. Juanca, anoche murió Aldo Grafinha Cantoni. Aldo era nieto del exgobernador Aldo Cantoni. Y muy buen amigo y estudioso de los temas políticos, sobre todo los relacionados con la historia familiar. Gracias. Y fíjate que era la reunión de dos familias que políticamente habían sido antagónicas, los Grafinhas y los Cantoni. Más conservadores y los Cantoni. Por supuesto. Seguimos presentando, ya lo presentamos a nuestro informático. Sí, y vos le planteabas al principio el uso de la inteligencia artificial en cuestiones como medicina. Claro, justo acá al doctor le quería consultar si era o cómo lo veía, que de repente, no solo una IA, ya que hemos estado hablando de las recetas, que no solo la IA la puede interpretar, sino que a su vez la IA se le pueda brindar o enseñar de diagnóstico. Vamos con un paralelismo similar a lo que Dr. House tiene en su cabeza, con todo lo alegórico que es, que de repente te pueda asistir en un diagnóstico capaz, no sé si te había ocurrido, o te pueda sugerir algún otro test, algún otro diagnóstico alternativo. ¿Eso es posible en el mundo de la medicina? Eso ya está pasando. El año pasado ya tuvimos un paciente derivado por la inteligencia artificial, porque él le preguntó qué estudios se tenía que hacer en base al diagnóstico que ya conocía. Hay un único problema, que algo charlamos fuera de cámara, es que hay pocos datos de Sudamérica o del interior de Argentina. Entonces él hizo todos los estudios que la inteligencia artificial le recomendó. Gastó mucha plata. Algunos no se hacían aquí, algunos no le hacían falta. Entonces quizás el desafío es esa combinación. La parte fina. Claro, entre la inteligencia artificial que ya está ayudando hoy. Por ejemplo, uso un remedio, esto que me está pasando. ¿Es por culpa del remedio, es a pesar del remedio o no tiene absolutamente nada que ver? La inteligencia artificial le va a ganar a un médico. La conexión. Como en el ajedrez le ganaron a Cásparo. Pero, ¿qué es lo que me conviene en San Juan? ¿Qué es lo que cubre la obra social? O no tengo un resonador cerca. Bueno, ese es el otro problema. Ese es el otro problema. De lo que le ofreció a este paciente que te cuento, eran todos análisis de sangre, porque él le preguntó eso. ¿Qué análisis me tengo que hacer? Si le hubiera hecho una pregunta más amplia, entonces la inteligencia artificial en Argentina necesita contexto. Y hay que saber para dárselo. Hay que brindarle el marco a la IA, también hay que enseñarle. Esto también viene a parte de nuestra. En la Fórmula 1, por ejemplo, todo está tecnificado, pero todavía hace la diferencia el piloto que da la vuelta y dice, hay algo que no me gusta en tan nada, que no lo detecta... Todavía la tecnología. Eso, transportado a la medicina, también puede pasar lo mismo. Es decir, la inteligencia artificial va a dar 10.000 datos, pero hay algo de sensibilidad del médico que dice, es esto y no va a poder reemplazarse. A mí me parece que si no nos ponemos románticos nos van a reemplazar. Quizá la discusión es cuándo. Pero, por ejemplo, hoy a un paciente le llamaba la atención porque él podía escuchar lo que decía un aparato de imágenes. Porque interpreta la imagen y da el diagnóstico. Directo. Claro. A él le sorprendía que lo dejaran escucharlo, porque dice, en poco tiempo el médico no va a hacer falta. Entonces, en las imágenes, otra vez, el paciente está bien preparado, está bien ubicado, va a tener que hacer una serie de advertencias antes de empezar a interpretar. Pero la inteligencia artificial no se cansa, no tiene sentimientos, no redondea. Trabaja las 24 horas del día. Trabaja las 24 horas del día y no es latina. Porque aquí también lo que pasa es que si yo le pido a alguien que me haga un estudio y me conoce, no actúa con la misma frialdad con la que haría falta. Y eso la tecnología sí lo logra. Bueno, pero, por ejemplo, los jugadores de fútbol, vemos que sacan la camiseta, que es una costumbre odiosa porque les vale inmediatamente una amarilla que les puede afectar todo el campeonato. Y tienen unos chalequitos que realmente son sensores del cuerpo que va transmitiendo a una computadora. En donde, entre otras cosas, le da latido, todo, todo, todo. Es decir, ¿cuánto hace falta para que con ese chalequito conectado a una computadora nos dé al menos un diagnóstico grueso? No, es que eso ya existe en el presente. Te voy a dar un caso particular. Como los autos, pero cuando estás en la computadora. Alguien tuvo un infarto. Tiene riesgo de muerte súbita. ¿Necesita un marcapasos dentro del cuerpo por ese problema o no? En Alemania le ponen una chaqueta que hace de marcapasos externos. Y lo usa tres meses porque con los remedios nuevos, el ventrículo se mejora, el riesgo de muerte súbita baja, y no lo tienen que agredir, no le tienen que poner ningún marcapasos. Entonces, quizá el gran desafío para nosotros es que estamos en una medicina agrícola, conservadora, muy limitada, y la inteligencia artificial nos va a proponer tecnología y tomas de decisiones de última generación, más compleja, y va a necesitar que varios interpreten y que se comuniquen con el interesado. Porque ahí, eso sí que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar el interés, la decisión, y la escala de valores del paciente. Lo que nos falta con inteligencia artificial es una guía en donde cómo podemos buscar lo que necesitamos. Sí, es lo que pasó... Porque me dice acá tal cosa, pero yo no sé si bajarlo o no. No, es que por eso surgió Google. Google surgió porque no había cómo buscar en Internet. Internet estaba, habían cosas. Pero ahora, de las apps, porque te ofrecen todas, a ver cuáles hay que aplicar o cuáles no. Hay un directorio que traje, que es un directorio de IaaS, que es un buscador que tiene inteligencia artificial, y a su vez te permite buscar aplicaciones que tienen inteligencia artificial, te permiten buscar de todo. También dedicada a la medicina, dedicada a... ¿Cómo se llama el buscador? Hay un montón. Yo te traje un ejemplo puntual que se llama iFinding. Tenés un montón más. En particular, la que te traje habla muy en general o con iA, en base al prompt que vos le pones. Te sale un cuadradito de búsqueda. En ese cuadradito de búsqueda vas poniendo lo que querés hacer y este buscador, con su propia iA, te trae cuáles son las iAs que deberían usar o que deberías usar o que estaría bueno usar. Y me sorprendió algo que me sorprendió de esto. No en realidad la búsqueda, porque es un páginas amarillas de las iAs, pero la cantidad de campos en los cuales se publica. Desde medicina, nuclear, autos, vía, de todo. Acá, justamente acá atrás tenemos iFinding, que es este que yo te digo, abajo justamente tenemos todo el directorio, una galería, pero es muy global, está muy avanzado el campo. Yo no me hubiese imaginado que había iA en tantas cosas hoy en día. No sé si te ha pasado que Mercado Libre te sale abajo como compraste tal cosa, quizás te sirva tal cosa. Eso también es iA y lo vas a poder ver en todos lados. Gracias. Gracias.